Agencias AuPair Colombia, estás buscando una, ten en cuenta estas recomendaciones antes de elegirla. Uno no funciona por cupos limitados por país. La experiencia de viaje a AuPair está diseñada para que la empieces cuando quieras y con esto nos referimos a que puedes hacerla en cualquier momento del año. Si en alguna agencia te hablan de cupos, quizás se refieren a los cupos que ellos como agencia entregan, más no a que la posibilidad de ser AuPair esté cancelada por cierre de cupos en los países. Si alguna agencia te manifiesta el cierre de cupos en países, descártale y sigue buscando, te están mintiendo. Dos, el proceso para ser AuPair toma de 6 meses a un año aproximadamente e incluso puede tardar más si una agencia te habla o garantiza que en el curso de pocas semanas te encontrarán familia. Duda de lo que te mencionan, hazlo por tu seguridad, este tipo de procesos toman tiempo y tres, si alguna agencia te dice de pagarles una vez llegues al país por sus servicios o que no tendrás que hacer nada de manera directa en la embajada porque ellos te entregarán tu pasaporte con visa aprobada, descártala y sigue buscando. Pues la visa AuPair es una visa que sí o sí debes tramitar de manera personal en la embajada. Ellos mismos lo aclaran en sus webs oficiales y actuar en consecuencia te evitará caer en estafas. Si aún no has elegido agencia y quieres conocer qué otras opciones hay disponibles para viajar como aupero niñera en el extranjero, llegaste a la cuenta indicada. Ven a nuestra clase informativa que te lo explicamos todo, es gratuita y tienes el link en nuestro perfil.